¡Volvete a la voz! ¡Volvete a la vida! 그거 났다 extención ¡Ai otra vez! El radio no va en un cuello, pero no se enganche ahí. Yo tengo el pendiente del radio, normal, con forzo cable normal. Ah, bueno. Ya con preso la voz, pero se hace la voz, parece que es dinámico. Pero no es dinámico. Sí, sí, es dinámico. Es un micrófono dinámico de 500 ohmios USB, pero ahora la bobina es de la mala. La gente, yo la de psicólogos, no sé cómo se, en medio de la ponencia de ahí, que tiene que ser una menor, porque esa gente se la va a hacer. ¿Qué pasa con la bobina? ¿Qué pasa con la bobina? Ah, pues tiene culpa, tiene culpa. Está listo, está listo. ¿Cuál es? Hoológicos, ¿qué pasa con la bobina? ¿Qué pasa con la bobina? Ah, ya hay, nadie. No, ni siquiera. No, ni niñu. No, niñu. No, niñn. No, niñu. La Biblia ¡Suscríbete!